Continuando con la discusión del tema, tiene la palabra el senador Bordaberri. Gracias, señor presidente. Salvar a empresas que el mercado no valida por vía legislativa es siempre algo riesgoso. Esta empresa ha llegado a esta situación porque el mercado la ha empujado a esta situación. Y siempre es muy riesgoso, y también es muy riesgoso casi casi que hacer un salvataje por ley a una sola empresa. Es el Estado que ingresa en el régimen de competencia y dice, a esta la voy a ayudar. El votar a favor o en contra de una ley de este tipo tiene un componente grande de decisión política. Y aún votando a favor, se debe advertir sobre los riesgos que existen en estos casos. Porque esto es un parche. Es un parche. Esta es una empresa que está en una situación muy complicada y se le está dando un préstamo por un año. Pero nos preguntamos por qué llegamos a esta situación. Por qué esta empresa está en esta situación. Porque en definitiva le estamos dando pan para hoy, pero hambre para mañana. Cuando se aprobó aquella ley de creación del FONDES, recuerdo que se estableció un requisito fundamental que hoy se está violando. Y se ha violado repetidamente. Y es que iba a asistir a empresas sostenibles económica y financieramente, decía la ley. ¿Nos estamos preguntando hoy si es sostenible económica y financieramente esto que estamos haciendo? Esto recuerda, además, este plazo de un año que se da a lo que sucedió con aquella empresa de Empalme Olmos. Cuando en el año 2009 pasó algo parecido en la mitad del año electoral y se le empezó a asistir con préstamos para evitar que haya un caos durante el año electoral. De ahí que nos parece a nosotros que aprobar este proyecto de ley, con toda la motivación que tiene en cuanto a preservar una inversión en plantas, una inversión en conocimiento, un mercado que se abrió hace poco, tiene que venir acompañada de medidas para que la actividad de la empresa sea viable, sostenible, económica y financieramente. Y eso no lo vemos acá. Acá es a una persona que está en el CTI decirle, bueno, le voy a poner un respirador para ver si tira un ratito más y decime, ¿y la enfermedad de fondo qué hacemos? Y como no solamente hay que decirlo, sino proponerlo, lo voy a hacer. Este proyecto de ley debiera venir acompañado con acciones muy concretas. Por ejemplo, lo que pasa con el packing en el sector. El Frente Amplio le cambió la forma de aportación. Aunque no involucra en ninguna transformación el packing, pasó de tributar por lo rural a industria de comercio. Ahí le pegaron un viaje impositivo. Porque no nos olvidemos de esto, esto es fruto de 15 años, 14 años del Frente Amplio, no entendiendo cómo funciona el sistema productivo del Uruguay y agregándole con un criterio centralista montevideano, una visión centralista montevideano, impuestos, gravámenes, sin entender cuál es la realidad. Y se la cambiaron. La devolución de impuestos. No tendremos que replantearnos la devolución de impuestos. En el primer gobierno del Frente Amplio, recordamos cuando le entró a ese ministro Astori y decía, vamos a unificar todo en el 2%. No entendía la realidad. ¿No habrá que analizar la devolución de impuestos de este sector en estos momentos? Nos tenemos que dar cuenta el problema enorme que tenemos con los fletes y lo que está saliendo el encarecimiento del puerto de Montevideo frente a nuestro competidor en Buenos Aires. Para salir la fruta del Uruguay, recorre 5 puertos en Brasil, lo que le agrega 15 días de viaje. Así llegar a Estados Unidos lleva 3 semanas y a China 5. Un contenedor cuesta 3 mil dólares y lleva un producto de 20 mil. Y además, el tiempo del viaje mancha la fruta. Y acá también hay un tema que es importante, que es, estamos perdiendo la batalla de las trabas a los ingresos derivados de los parancelarios. Nos han marcado Uruguay como país con mosca. Nos obligan a viajar a la fruta a cero grado. Chile viaja a la fruta de ellos a cuatro. Entonces después cuando uno llega a las góndolas de los países donde va la fruta de uno y otro país, ve esas naranjas, ese citrus chileno con un color formidable y el uruguayo con manchas. Uno a cero grado y el otro a cuatro grados. El ir a cero grado estropea la fruta, llega manchada. Qué hay que hacer y pelear, pelear esas barreras, la flexibilización de esas barreras. Qué decir de la energía eléctrica, señora Presidente. Saca de competencia el riego y el packing. Lo que pasó en la última aceca afectó mucho menos al área de limones que la de los pomelos, las naranjas y las mandarinas. ¿Por qué? Y porque el área de limón tiene mucho mayor riego. ¿Y por qué no hay más riego? Porque no se banca el costo de la energía eléctrica en el Uruguay. Esa es la realidad. Mientras transfiere UTE cientos de millones de dólares al gobierno central año a año. Acá es donde se paga. ¿Qué es lo que pasa con el combustible caro que afecta a las chacras? Y si subsidia el productor del interior hasta la intendencia de Montevideo y su transporte. Si lo está subsidiando. Y entonces terminamos teniendo que votar una ley especial para Caputo. Cuando durante tanto tiempo venimos obligando al sistema productivo uruguayo a subsidiar el transporte público Montevideo, 67% del cual es de una empresa cuyo presidente es, ¿quién? El asesor honorario o el presidente de la República. El empresario amigo. Y se mantiene. ¿Y quién lo paga? Allá, el que está usando el tractor. El que tiene que salir a la chacra. ¿No habrá que terminar con estos subsidios? ¿No habrá que obligar a la intendencia de Montevideo a ser más eficiente? ¿Y no tener que recurrir a esto? Porque pasamos de subsidio a subsidio. En ley creamos un fondo. Con mucho gusto le concedo la interrupción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.